3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 Caca en la cabeza, what the hell, aparte a través de paredes ¿Vieron? Que estoy en llamas Es la hora de matarlos a todos Estás como creepy Ah, mierda Eso no lo voy a ver Ah, mierda Temporada de Rockies Temporada de Gabos Gabos no está ni siquiera aquí Gabos ni siquiera está aquí Pero le merece morir ¡Canse! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! Olvida el descanse de la escopeta ¿Cuál escopeta? La que yo tenía ¡Ah, mi rodilla! ¡No, otra vez! Un solo disparo ¡Toma! Otro disparo ¿Qué vas a hacer? ¿Alguien vio el pato que me atropelló? ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Bueno, no tengo que hacer nada! ¡Maldita sea! Le robo su corazón ¿O no soy yo? ¡Ah, no, no! ¡Ah, mi rodilla! ¡Oh, my leg! ¡Ah, carajo! Tome su cariñito ¡Oh! se pistó la voladora Empate ¿Dónde estoy? Oh coño No No Dos pájaros y un tiro Dos pájaros y un tiro Dos pájaros Dos pájaros, literalmente No No Soy un yukuri Soy un yukuri Cabeza saltarina Soy un yukuri No Dejen mi yukuri en paz Dejen mi yukuri exiled No ¿Qué va a hacer conmigo? Déjenme Déjenme en paz No Uy, estoy todo cerca Oh shit Lado positivo, si gana usted gano yo Todos ganamos En serio, me convirtí en yukuri de nuevo Y la cabeza otra vez se quedó brincando Si Mira el lado negativo, es la única partida ¿Dónde es el labio? No, ahhh Partida caballeros No, no No, no Lol, what? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? What the fuck? Me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Los dos se quedaron sin balas ¿Sabes de qué se quedó sin suerte? Uy Ah, ya lo sé Estás muerto exiled, inténtalo No soy exiled No soy yo Ah, sí, perdón No es exiled, pero está muerto Me pertenece Qué puto botón No se coja mi cabeza Sí, me la comeré No, espere, ¿qué? Un coleccionista de cabezas Oh, fuck Tengo una mesa y no tengo miedo de usarla Mi rodilla No, adiós y diezgas Ay dios, 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 dios What the fuck Holy shit Mierda, mierda, mierda Bien hecho cero Ah, pensé que ibas a morir por esa cosa Oh, oh, oh ¿Qué es eso? Desplumado Igual perdió, pero fue... Un espectáculo Fue épico Gané mucho puto graciando Oh No, 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 no No, 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 no Tío Dios mío, lo único que hace es correr y ganar, legras, tío Muerto Uy Toma, Rocky Ah, se le acabó Se le acabó la suerte What the fuck, no, eso no What the fuck Eh, no, no sé, bien pasó, pero eh ¿Cómo funcionó eso? Ese tiro con Champlain Me ganó en agarrar la pistola, yo agarre la máscara Uy Eso es para Fick del Gabo No No Diego, no te cansas de que nos muemos, aquí Ah Me he hecho No me cansa si usted se muere primero No me muero si usted se cansa primero Ah ¿Así? Soy un idiot Saltéme Se quedó entre la granada y la pared Yo salte... yo puse la granada literalmente ahí y salte hacia allá Caigan mis plátanos, hágalo por mí La tensión, la tensión Todos murieron Diego, otra vez ¿Cuándo terminará nuestra rivalidad? Nunca Cuando todos mueran No, esta mierda tiene un solo El sonido de la muerte Odio un despertador Ay, diálogos, no lo voy a venir You never see coming Bien, no te va a pasar nada Patito, patito, patito Todo se repite La historia se repite Ahora voy al revés Es el lag Muerto Volvió a morir dos veces en un nivel What the fuck No, no la tenía todavía Tenga Nunca se acerque a la puerta si la van a esperar Bueno, pues es un cohete que esperaba Es un IGA con un rocket launcher Oh, really? Tenga Ah, diálogos No, no, no Esas armas futuristas Ah, fuck No, gracias You never see it coming Mmm Estoy avanzando a caer Es la suerte principiante Uy, güey Dejá de matarme Después de que te mato Diego No dices como si fuera a intencionar ¿Qué está haciendo? Miren, tengo una gorra Es mía Bueno, esa es un IGA con What the fuck? Es el lag Es el lag ¿Qué pasó o qué? El lag pasó El lag El lag es terrible Oh, fuck Tenga Oh, really? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está muerto Toma Lo ligaré en la siguiente partida No, 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 no Uy, guau Me equivote esa mierda Ah A ver, venga aquí Bueno, ahora oficialmente El Diego es mi rival Venga aquí Inténtelo Ups Lo intento y lo logró Lo intento y lo logró No vi esa puerta Eso, sí ¿Dónde estoy? Está muerto Está muerto para mí ¡Ay, olos! No, no, what? Esos ataques combinados Es basura No Eso, él Tíralo, tíralo No, no, no No, en serio Tan rápido lo puede ser Buen ataque Creo que solo gané Creo que solo gané dos ¡Wooow! ¡Holy fuck! ¿Flop? Sí, claro Sí, claro Bueno, cuatro Tres 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 Y uno Todos empatados En cuatro Vamos, vamos Sí, Ramos Está ganando Está perdiendo Perdiendo tiempo valioso De su vida ¿Qué está haciendo Jugando juegos de patos? ¡Wooow! Soy Jason No saben jugar esto Muera Miren ese lag No sé cómo se Me maté con mi propia ¡Lul! ¡Me mató! ¿What? ¿Qué? Todos estaban quietos Lo mató mi motosierra Lo mató mi motosierra ¿Cómo? Ah, estaba salida No, yo los maté Sí No, no, no Yo me largo de aquí No, no, no Me maté, me maté No, yo estoy en una red No puedo matar a nadie así ¡No me comas! ¡No me comas! Me voy a mi camerino ¿Qué pasó ahí? Morí aplastado por el pato Digo, por el pato O sea, por el pollo Lo que sea Murió Murió aplastado por mi cuerpo Sí Oh, diáblos, diáblos Hola You'll never see it coming It's so bad in so many levels Wow You'll never see it coming Oh, what the fuck No, no Ah, idiotas Voy a quedarme aquí Spameando granadas Hasta matar a alguien Ah, ah ¡Diáblos, diáblos, diáblos! Try me, bitch Ok You'll never see it coming Ya casi Ya casi Chin ¡Qué vergas! No, no puedes ¡Dafu! Eso es basura No estaba ahí Eso es basura Eso es una granada Uy, uy, que eso te tira ¡Ay, uy! ¡Ay, estoy muerto! ¡Qué mentira! Medio de... Ah, bravo Me pegué un granadazo en la frente Ese que me queda a ver No No hasta que estés satisfecho ¡Ay, diáblos, 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 diáblos! No, no, no ¿Quieren escuchar de la palabra del señor pato? No, 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 no te caigas Buenas tardes ¿Qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Serás uno mío? Está haciendo bololó Está haciendo bololó Sí, bololó No No, eso es basura Mira lo que has hecho ¡Buelo! Los condenaste a ambos Todos murieron por sus creencias Así No, no Ya alguien maté a alguien ¿What? ¿What? ¿Por qué no disparó? ¡Buelo! 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 No, no Esta vez no me ayudó el lag ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense! ¡Oh! ¡No matamos a dos! ¡No! ¡Aaah! ¡No me he hecho mal! ¡Eso es basura! Cuando gano me prendo ¡Muera! ¡Oh, really! ¡Sale, es un falla! ¡Tis, dook, es un falla! ¿Me pondré mi sombrero para seguridad? ¡Chin! Eh, creo que no se lo puso Ahora sí Es normal que cuando se ponga su sombrero se quite la cabeza ¿De qué sirve un casco contra un aval en la cabeza? Es un casco Y le pasó un casco de skater Creo que nunca he jugado a Mega Man ¡Wow! ¿Así? ¿Así? ¡Wow! ¡What! ¡Muera! ¡Oh, eso es basura! ¡Me quedo con su casco! 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 ¡Poder así! ¡Ah, bien! ¡Es como Mega Man! ¡Fuck you! Solo haga cosas, añatorias y en algún momento gana ¡Wow! ¡Esto es un duelo honorable! ¡Esto es un duelo honorable! ¡Y un nevecito a mí! ¡Tengo una roca a la roca! ¡Recuerda que va ganando cero! ¡Y un nevecito a mí! ¡Dios mío! ¡Le tiene una roca a la roca y no funcionó! ¡No lo maté! ¡Wup! ¡Nah! ¡Salvado! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede matar una roca con una roca! ¡Necesita papel! ¡Ah! ¡Chale! ¡Me maté yo solo! ¡Necesita papel! ¡Me maté solo! ¡Está buena! ¡Me llevan! ¡Necesito papel! ¡Naldito! ¡Ay, Dios! ¡Oh, demonios, demonios, demonios! ¡Llego no! ¡Ah! ¡Llego así! ¡No! ¡Llego, go! ¡Go fuck yourself! ¡Ahí te ves! ¡Ah, sí! ¡Ah, desparala! ¡Uy, que me mato! ¡Mátese! ¡Mátese! ¡Ay, no, 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 no! ¿Para qué gire mi cadáver? ¡Por qué yo no quería agarrar su cadáver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no puede ser! ¡No es más clave! ¡There is still a chance! Estamos perdidos Silent Literalmente no tiene que ganar ninguno ¿Exiled? ¿Recuerdas la vez que dijimos que lo íbamos a dejar ganar? Olvida eso ¡No! 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 ¡Focus no! ¡Lárguese de aquí! ¡Se lo mató! ¡Hombre caído! ¡Oh! ¡Buena! ¡Lárguese de aquí! ¡Nárguese! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Mi cuerpo! ¡Quítese de roca! ¡Ay Dios! ¡You never is it! ¿Qué? ¿Quién me mató? ¡En serio! ¡Ay no puede ser! ¡Ah! ¡Me prendo de fuego! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡La cosa se puso seria! ¡Todos van a morir! ¡Todos! ¡Incluyéndome! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Tenga! ¡Cómo lo hizo! ¡Es un truco de magia! ¡No puede ser posible! ¡Tengo que ganar al menos una y no lo sigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay carajo! ¡No éramos todos contra él! ¡Todos contra todos! ¡Más específicamente contra el Diego! ¡Ganará si gana una! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Me agaché! ¡Largo de aquí! ¡Nadie ha matado a nadie! ¡Y nadie hace nada! ¡No se siente! ¡Poly fuck what! ¡Horrible! ¡Wow! ¡Una buena racha! ¡Una buena racha! Con una patética muerte por un cocodrilo otra vez Creo que estamos en peorio Adios idiotas o demonio o demonio ¡No! 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 ¡Ju..juhu! 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 ¡Ah! ¡No sabe pasar por vídeos! ¡Ah! ¡DiABLOS! Tengo una pistola Sé cómo usarla Úsela Ah, casi Inténtelo ¿Cómo se va a disparar con una de esas granadas? ¿Cómo se la hace para apuntar para arriba? Como que carga y se levanta solo Hola Rocky No, that's bullshit Tengo su cara No es cierto, tenía la pistola El equipo Rocky fue vencido otra vez ¿Qué dan los demonios? Ah, shit, 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 shit Y no le da nadie Adiós, gente No, 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 no What the fuck? No se vale, se estaba cubriendo como una caja Dame esa maldita caja Deme eso That's bullshit Y se fue con estilo Eso es, basura Como Power Ranger con explosión del fondo No se da la vuelta así que no vale No quería aventarla Me maté como una piedra Si Agarré una flor como arma y me pide la mierda Mira que casualidad Lo mismo me pasa Tenga Pero si es mi escopeta No, es mía Uh Pero si yo me agarre primero ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Se pegó mi juego Se pegó mi PC ¿En serio? Uno está fingiendo su fuerte No, los dos morimos Fíjese en la pantalla No No puede ser Empate Lo maté Lo maté Lo maté Algo pasó ahí Qué raro para nadie No, no, yo me quedo con este No, no, no No, no, no Yo me quedo con la seguridad Adiós, idiota No, no, no Hola, Rocky No, no Nunca Ay, me los vale como No puede ser Mierda Me los vale como mi propio banano Veneno Veneno Para qué una llave Para qué queremos una llave en este nivel ¿Por qué yo lo...? ¿Por qué...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¿Cómo vas a hacer otra? ¡Tiene un arma! ¡Ah, no, no, no! ¡Pueden dejar de intentar! ¡No, ah! ¡Bringido, en serio! Eso es basura Todo es basura Voy a ganar Voy a ganar Creo que voy a ganar Yo creo que voy a ganar yo Pero creo que es hora de empezar a jugar en serio Sí, ¿verdad? No, ya Ya valió No, yo no Yo no gané Muerte súbita ¡Oh! No, alguien debió ganar Yo era todo 10 Yo era todo 10 Ay, ni una muerte súbita ¡No! ¿What? A ver, venga, venga Big Silent 1 Solo Silent 1 Es un placer echar a perder esa magia Todos contra... Todos 7 de 10 Les digo algo, olvidé cómo jugar Dios ¡Ay, Dios! No, no, no El desempate No, no, no ¿Desempato? El desempato ¿En serio? Olvidé con cuál disparar O sea, soy un idiota No, en serio, no me acuerdo Ay, ¿con cuál era? Hoy sí Y justo en el desempate Lo dije desde que empezamos No me acuerdo cómo disparar De hecho, no lo culpo Pero a mí también se me olvidó Con cuál se disparaba Oh, ¿qué? ¡Oh, se mató el solo! No, no me maté solo No 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 Con el like Sí Eh, eso es fácil Para que todos se matan Por el trofeo Dame el trofeo Bueno Viendo el lado positivo Soy segundo lugar Yo también Exacto Es el 2x Yo soy el primero Perdón Ay, ¿sabes? Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.